Hola que tal amigos, soy padre el master jarjarjero, presentándome con la parte 16, que créanme esta, chulísima, espero compartan mi opinión, y estén de acuerdo, den like si les gusto, y no olviden comentar, disfruten. De pronto Madara dice, no lo use, el me cedió sus ojos, Hashirama dice, si te los cedió, pero, por el gran amor que el te tenía, no porque así el hubiese querido, tu deber era, rechazarlos, pero tu, ignorancia, fue la que te llevó a la devastación, tanto que, que para solo poder derrotarme y poder demostrar, tu poder, fuiste capaz de eso, y no obstante, nunca pensaste en los demás, solo te dejaste llevar por la venganza, y por el poder, se te olvidó, lo que realmente importaba, era tu hermano, y lo que el te daba, amor. De pronto Madara enfurece y dice, no es cierto, no es verdad, solo tu lo estas manipulando a tu antojo, y me quieres hacer ver como el malo, todos los demás son humanos, y yo soy el bueno, nadie podrá contra mi voluntad, de pronto, como has soportado mi ataque, Hashirama, solo utilice mi cuerpo como un transito, y lo libere al suelo, utilizando mi pierna, haciéndola ir hacia el suelo y convertirse en raíz, maldito, Hashirama, pagarás por todo mi sufrimiento, tu has sido el causante de todo, si tu no hubieses existido, nada hubiese pasado, destruiré todo lo que tu has formado, de pronto, Madara se clona, y rodea a Hashirama, y comienza su ataque furtivo, de pronto, los Madara retroceden, y comienzan a unir sus manos, y estos dicen, a un tiempo, Mokuton no Jutsu, Shika y Koton, de pronto, los Madara comienzan creando, el génesis del bosque, y acrapando a Hashirama entre los árboles, y Madara dice, es tu fin Madara te mataré con tu propio poder, de pronto Hashirama dice, jajajaja, Madara, no cambias, siempre queriendo, demostrarme que eres mejor que yo, eso ha sido tu ruina, de pronto, Hashirama dice, Mokuton no Jutsu, Mokujin no Jutsu, creando unas estacas gigantes, destruyendo las ramas de Madara, y atravesándolos a todos, de pronto Hashirama dice, tu jamás podrás vencerme, con mi propio poder, nunca lo entenderás, estilo Madara, troll de Madara, de pronto el cuerpo de Hashirama comienza a crecer y a envolverse en Madara, de pronto, corre detrás de los Madara, y los golpea uno tras otro, mostrando un poder bestial, tanto que cada impacto, hace vibrar el mundo, de pronto, Madara, pierde, esos clones, pero justo en ese momento, Madara se une con Kabuto, y le dice, es el momento Kabuto, de pronto, Kabuto comienza, y hace el Edo Tense, y dice, Madara mi poder no es el mismo de antes, ahora tan solo podré, hacer este Edo Tense, o tal vez dos más, pero ahora comencemos, Kusyo Seno Jutsu, Edo Tense, de pronto, con el cuerpo de un ninja de la alianza, se comienza a formar un cuerpo, pero no sabemos quien es, en ese momento, Madara dice, por fin, de pronto el Madara que estaba en la batalla con Hashirama, desaparece, y para nuestra sorpresa, el verdadero era, el que había escapado hacia Kabuto, y aquel Shinobi, sacrificado, se convirtió, en alguien crucial para todo esto, Hashirama está desconcertado, pero siente por medio de la naturaleza, que hay tres personas incluyendo a Madara, dos chakras muy similares, podría ser, en el campo de batalla, Minato, está controlando a Naruto, para que no mate a nadie, pero la batalla entre Yubi y Tobirama, estaba aún en un choque bestial, mientras tanto, Minato, se decía a sí mismo, solo tu Naruto, podrás vencer a el Yubi, tendrás que salir de tu trance, tendrás que lograrlo, tendrás que superarte a ti mismo, y al mismo, dios de los shinobis. De pronto, el choque de dragones termina con un daño colateral para ambos, el dragón celestial de agua, tenía una segunda habilidad, la cual, lo que tocaba, se desintegraba, logrando desintegrar el el rostro de el Yubi, pero Tobirama luce demasiado débil, el Yubi, por ausencia de Madara, es un blanco fácil, de pronto, Kidder B, prepara una Bijudama, bestial, la más poderosa, para no permitir la regeneración de Yubi, de pronto el dice, Naruto, recuerda el entrenamiento, tu puedes hacerlo, de pronto, Naruto grita, con una voz diabólica, y comienza a tomar control definitivamente, de su poder, Hiruzen prepara, el sello de la parca, para sellar a el Yubi, pero Minato le dice, maestro Hiruzen, eso no servirá, su poder es demasiado, es incontrolable, al querer sellarlo, no podrá, resistirlo y será de en vano, recuerde que Hashirama-sama, dijo que solo un Uzumaki, podría con esto, y ese es Naruto, de pronto Hashirama regresa, y les dice, preparence, el fin de este mundo, comenzará, no podemos hacer nada, que ha pasado, de pronto Naruto, comienza a brillar, demasiado, y su poder se comienza a expandir, Minato dice, Naruto, estás perdiendo el control, o no estamos perdidos, justo en ese momento, el poder se devuelve, abriendo grietas en las dimensiones, contrayendoce, al grado de que Naruto, absorbiere todo, la luz se está desapareciendo, y el poder, se ha controlado, Minato dice, Naruto lo has logrado, Naruto dice, padre, la verdadera pelea comienza ahora, Hashirama dice, así es, tendremos que unir nuestra fuerza, al máximo, de pronto Kakashi, se siente mal, le duele su ojo, y todos dicen, Kakashi sensei, que le pasa, comandante, siento, como aquella vez hace 16 años, siento, como si mi ojo me estuviera llamando así a un lugar, de pronto, el Yubi, desaparece, y se ve como aparece así a la distancia, Shikamaru dice, o no, es lo que creo, si así es, dice, Naruto, el ritual se ha completado, el ritual, dicen todos, si así es, dice Naruto, Madara lo ha logrado. De pronto Naruto dice, Kakashi sensei, tendremos que hacerlo de hace unos momentos, de acuerdo Naruto, Kakashi dice, todos unance por favor, tomense de las manos, Hinata dice, de nuevo, ahora comprendo, nadie sabe, que está pasando, pero están preocupados, de pronto, Kakashi toma su mano, de Hinata, formando una cadena, con todos, y dice, Naruto, vuelvan pronto, así lo haremos, Kakashi sensei, en el campo de batalla, solo se encuentran, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Kidevi, y Naruto, solo los más poderosos, podrán enfrentarse a lo que se viene, lo más temido de este mundo, de pronto se escucha decir, Kamui, y todos viajan hacia la otra dimensión, donde estarán a salvo. Maestros Hokages fue un honor conocerlos, ustedes siempre han sido mi inspiración, gracias por estar aquí, de pronto Orochimaru, dice, será interesante verlos en batalla a todos juntos. Bueno amigos, espero les haya gustado, pero si quieres saber que es lo que pasara, solo tienes que suscribirte, ver las demás, y dar me gusta, claro si te gusto, pero lo más importante es tu opinión, no olvides comentar, y compartir, que con esto colaboras para más, partes del final triste, se despide su padre el master de las teorías de Naruto, Namaste.